Minis en niveles en la gancha 2 de Roca Partido Rotterdam octava Entre Gaby Moreira que saca 1-4 Y Ale González Lindos puntos hasta ahora Pero está fallando en la definición final Gaby Uy, que me pasa esa pelota con lo justo Me parece que fue un flejazo Se la dio buena, bien Ale Esta vez se le quedó ese lado Que bien la cruzó Después intentó reaccionar Ale Pero se le termina yendo ancha El gain Para Gaby 4-2 va a sacar Ale Sacó Ale Uy, larguísima 15-0 Muy bien por Gaby 15 iguales Buen saque Uy, traste de Gaby 15-30 Finita Finita, finita 30 iguales Y qué buena oportunidad de Kiebel Para que Gaby Se recupere 30-40 Oportunidad inmejorable para Gaby Ay, se le fue ancha Qué desgracia Gaby que tiene una mancha en la ramera Que parece Mickey Iguales Ventaja ahora para Ale 5-2 González Se van a sentar Informo de la cancha 2 de Roca Para ese punto de tenis Félix Pelúas 10-40 1-20 Félix Pelúas 2-20 2-20 2-20 3-20